El Hospital Pacífica Salud, en alianza con Stevens, ha puesto en marcha el proyecto Stevens First Steps, en el que cada madre que dé a luz en nuestro hospital recibirá un obsequio muy especial de parte de Almacenes Stevens. Con Stevens First Steps, nuestro principal objetivo es consentir a todas esas madres que dan a luz en el Hospital Pacífica Salud. Además, queremos que ellas sepan que en Stevens estamos ahí para ellas, paso a paso. Con esta alianza y con este obsequio, demostramos una vez más nuestro compromiso y profundo agradecimiento hacia esas mamás que deciden dar a luz en nuestro hospital, confiando en nosotros y dejándonos entrar en su familia. De esta manera, Stevens y el Hospital Pacífica Salud muestran el apoyo a las familias en esta nueva etapa de sus vidas. ¡Suscríbete al canal!